Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo Escuchas la Radio Católica de Tachirá Radio Natividad La Voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Música Música Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Alí e Isidra Sí señores Isidra en el cielo Y la hija de Isidra en Brasil Y la hija de Isidra La hija de Isidra La Isidra pequeña La alegría de poder decirles a ustedes que este momento es para la gloria de Dios Abraham en buena música y buena experiencia de lo que significa la comunicación en este momento Abraham y Raquel Abraham y Raquel Y toda la gente que está en esa disposición de vivir la alegría de los hijos de Dios ¿Qué podemos hacer nosotros en este momento? Alegrarnos Gozarnos de lo que el Señor quiere hacer con nosotros ¿Qué quiere hacer el Señor con nosotros? Primero reconocer Vamos a reconocer que Jesucristo nos ha dado poder de animar Poder, el poder de animar ¿A quiénes vas a animar? A tus niños para que tengan fe A tus niños, a esa persona que está al lado suyo A ese enfermo A esa persona que necesita animarles Y tener esa ternura en el tono de voz Así que si Cristo les ha dado el poder de animar Si el amor los impulsa a consolar a otros El amor Es que cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo Hay un amor que nace ¿Para qué? Para ver a los demás como superiores a nosotros Sí Señor Eso es una característica de una persona creyente Que se deja guiar por el que vino a esta tierra A tomar la limitación del tiempo y el espacio Hacerse uno como nosotros Uno en nosotros Uno por nosotros Ese es el Hijo de Dios que vino a esta tierra Y vino a darnos consuelo Y a entusiasmarnos Y a animarnos Y a enseñarnos porque Él es el Maestro Si todos participamos del mismo Espíritu Si tenemos un corazón compasivo Tenemos que estar llenos de alegría Viviendo todos en armonía Viviendo todos en armonía Unidos por un mismo amor Por un mismo Espíritu Y por un mismo propósito Uy Señor Un mismo propósito Por eso estamos aquí para compartir con ustedes este momento Estamos esperando poder comunicarnos con la Isidra 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 en Brasil Escarle Isidra Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente con ustedes Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Continúa en Sintonía D Fiesta en el Cielo ¿Cómo hacemos nosotros para tener fiesta en nuestro corazón? El cielo es parte de lo que el Señor quiere Que nosotros tengamos un adelanto de lo que es el cielo No hombre, imagínese Podría imaginarse usted Calle de Oro Mar de Cristal Por todos esos sitios va a irte a caminar ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Me voy, dijo así Esa es la promesa del Señor Me voy a prepararles un lugar Oiga, me voy a prepararles un lugar Para que donde yo esté Estén también ustedes Oye, eso no podemos nosotros Imaginar que Dios En su inmenso amor Nos envió a Jesucristo Y Jesucristo Salió fiador No, juegue Un fiador Eso es tremendo Cuando una persona Se encarga de una deuda Y hay que pagar esa deuda Dios mío, Señor Jesús Y Jesucristo Se ofreció como sacrificio Vivo Santo Agradable a Dios Por eso no siga la corriente del mundo que vivimos Transformense por la renovación de la mente Renovación de la mente Para que usted pueda saber lo que es bueno Perfecto Agradable a Dios Cuando tú comienzas a tener una experiencia De lo que significa El sacrificio de Jesucristo Su corazón cambia totalmente ¿Por qué? Porque de verdad Se estremece uno del dolor Del sufrimiento de Jesucristo ¿Cómo podemos nosotros entender Que ese sacrificio Fue la paga De el precio De pasearse usted por el cielo? Dios mío, Señor Con méritos Los consiguió mi Señor Jesucristo Así que ¿Qué es lo que tenemos que aprender del Señor? Dice en Filipenses capítulo 2 Versículo 3 No hagan nada por rivalidad O por orgullo Sino con humildad Con humildad Y que cada uno considere a los demás Como mejores que a él mismo Ver a los demás como mejores Eso nos cuesta mucho Porque la soberbia La prepotencia Y todo lo que se ha anidado En nuestro corazón Porque el mal vino a robar El reino y las tinieblas A robar, matar y destruir El enemigo vino a eso A destruir Y instaló la soberbia en el corazón Y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo Ninguno busque únicamente su propio bien Sino también Sino también el bien de otros Entonces Para eso nosotros necesitamos estar Con una experiencia como la que tiene Saulo Que se convierte en Paulo Y es Él cambia su manera de ser Oye Dios mío Cuántos Conocimientos Conocimientos De todo lo que significaba Imagínese usted Cuántas lecciones En el Antiguo Testamento Y todo eso Y se jactaba de ser De la escuela de Gamaliel Y todo esto Para después Escribir con Con experiencias como esta La armonía y la humildad En capítulo 2 de Filipenses Y dice en el versículo 9 En 8 Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Hasta la muerte en la cruz Habla del Señor ¿no? Aunque existía con él mismo ser de Dios No se aferró a su humildad con él O sea Él era Dios Jesucristo es Dios Pero no se aferró a su humildad con Dios Sino que Mire lo que escribe Sino que renunció a lo que era suyo Y tomó naturaleza de siervo Haciéndose como todos Como todos los hombres Y presentándose como un hombre Cualquiera Se humilló A sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Hasta la muerte en la cruz Se humilló ¿Cómo podemos hacer Para nosotros ser humildes? Por eso necesito Decirle Señor Jesús Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Tú en mí Yo puedo entender a los demás Yo puedo comprender Yo puedo Recordar Lo que significa el precio Que pagó el Señor Para que yo Pueda Aspirar A ir a las calles de oro Mar de cristal Mar de cristal Por esas calles Yo he de Caminar Dice el canto Que lo decimos muchas veces Con mucha alegría De saber que el Señor Quiere hacer cosas grandes En nosotros ¿Y qué es lo que el Señor Recibe? Por eso Dice Continúa Capitando Capítulo 2 Versículo 9 Por eso Dios le dio El más alto honor El más excelente De todos los nombres Para que ante ese nombre Concedido a Jesús Doblen Todos 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 Las rodillas Todos Doblen las rodillas En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Y todos reconozcan Que Jesucristo es Señor Para la gloria de Dios Padre Estamos esperando Poder comunicarnos Con la La señora Escarla Isidra Sí señores Allá ¿Dónde? En Espíritu Santo ¿A dónde? ¿A dónde? Allá En Brasil ¿Y cómo Nos comunicamos con ella? Precisamente porque También ella Ha conocido La Humillación La oración La oración Que Que recibió Cuando Tuvo Esa enfermedad Y salió Victoriosa Cuando su esposo Enfermo También salió Victorioso Cuando Ha visto la gloria De Dios En todo momento Y cuando Comienza a vivir La alegría De La jerarquía Que tiene De la hija De Dios Hija de Dios Y bueno Eso nos conforma Y sabe una cosa También Y no puedo dejar De 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 Glorificar Al Señor ¿Qué se consigue? Óiganme Los que Dejan El Santísimo Solo Atención Atención Esto va Con los Que dejan El Santísimo Solo A veces Llega uno Al Santísimo Donde está Expuesto El Santísimo En alguna De las Iglesias Y se Y se Encuentra Con Que no Hay Sino Cuatro Personas Cinco Personas Dios Mío Señor ¿Por qué? Porque necesitamos Trabajar Para Extender El reino De Dios Y para Contagiar La La Experiencia Del Señor Y Y eso Contagiando Hay poder De Convocatoria Por eso Nos lo da La alegría La alegría Característica De un Creyente Cuando sabe Que Ahí De rodillas Se consigue Cosas Extraordinarias Por el amor De Dios Permítame Repetirle Una Y otra Y otra Y otra Y yo no puedo Dejar de darle Gloria a Dios Por las personas Que el Señor Me ha permitido Conocer Imagínese Mi suegro Mi suegra Mi mamá Este Bueno Tantas personas Queridas Que hemos conocido Y que Están De rodillas Frente al Santísimo Mi mamá Pasaba Cuarenta Horas Perdóname Voy a Voy a A repetirle Yo sé que Ustedes ya saben Esto Pero yo No dejo De glorificar Al Señor De lo que Se consigue Que consiguió Mi mamá Con cuarenta Horas De rodillas Frente al Santísimo Primeramente Convencerse De la salvación Y segundo La experiencia Más bella Ella Pensando En la Preocupación De la Fe Mía Y ella Me vio Con la Experiencia Que el Señor Nos regaló En la Renovación Con la Palabra De Dios La Renovación Carismática Católica En esta Dios Que experiencia Más bella Pudimos tener Los que recordamos Tantos momentos Bellos Y la Preocupación De mi mamá Que decía Cuidado Mi hijito Y se me está Metiendo usted A Evangelico ¿Por qué? Porque Comenzamos a Leer La palabra De Dios A Releer La palabra De Dios Aprender De la palabra De Dios Y qué Sucede Cuando hay Una Experiencia De oración Bueno Una Manifestación Del Señor Las 40 Horas De mi mamá Fue para Bendición De ella Y de la Generación Que venía Bendito sea Dios Por eso Me da Muchísimo gusto Oír A mis hijos Hablando Del Señor A mis Nietos Hablando Del Señor Y seguro Que mis Nietos Van a estar Hablando Del Señor Y mil Generaciones Vamos entonces A una Pausa Y volvemos Nuevamente Para saber Que en las 40 horas Se consigue Bendiciones Para la Generación Las generaciones Que vienen De parte Nuestra Gloria a Dios Radio Natividad Es la radio Católica Del Táchira Para el Mundo Hay alegría Entre los Ángeles De Dios Música Celestial Fiesta Dios Ha preparado Para los Que lo aman Cosas Que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pinzado Para el Mundo Eso es Que bendición De Dios Bendito La hora Que nació Radio Natividad Para que podamos Estar En el Mundo Vamos entonces Al mundo Vamos a Brasil Enseguida Vamos a Brasil Y queremos Estar allá Con Mi Niña Linda Que se Que se Llama Escarle Isidra Aleluya Pasé adelante Estás ahí Mi amor Buenos días Buenos días Dios te bendiga Buenos días Bendición Dios te bendiga Mi amor Te quiero mucho Dios la bendiga Y te bendiga Y bendiga a tu esposo Y a tus hijos Y bueno Bendito sea Dios Amén Amén Un saludo Para todos Feliz Y bendecido Inicio de semana Que el Señor Los colme De abundantes bendiciones En esta semana Amén Aleluya Contentísimo Porque usted Tiene algo Muy importante De decirnos Estaba compartiendo Y entusiasmándome Por filipenses Que tú me habías Dado el texto Y uy Bueno Es bello A ver Que dice Escarle La bendición De generación En generación Escarle Mi hija Y la Nieta De mi mamá Que estaba hablando De las 40 horas Que se consigue Con las 40 horas Dios mío Bendiciones De generación En generación Aleluya Así es Así es Bueno Hoy para Para comenzar La semana Pues vamos a A retomar Un tema Muy importante Que se llaman Las armas Del creyente Entonces Hoy vamos a Trabajar Con Las armas Del creyente Que son Instrumentos Poderosos Que Dios nos ha Dado Para lidiar Con las batallas Espirituales Que enfrentamos Día a día Porque todos los días Enfrentamos Batallas Luchas Y pues necesitamos Y pues necesitamos Conocer No sé No sé ¿Cómo estamos De tiempo Para comenzar No Dele Porque estamos Bueno Bendito sea Dios Porque nos pudimos Comunicar contigo Gracias a Dios Qué bueno Qué bueno De verdad que sí Esa es ahí Un poquito De dificultad Bueno Vamos entonces A mencionar Cuáles son Esas armas Y cuáles son Los beneficios Que nos Que nos Trae Para nuestra Vida Las diferentes Armas espirituales Y qué aplicación Tenemos en nuestra Vida práctica ¿Sí? Porque es importante Conocerlas Muchas veces Están ahí Pero no No las No las diferenciamos No las conocemos Y necesitamos conocer Con qué armas Contamos Tenemos que aprender Cómo utilizarlas En nuestra vida Diaria Y cómo desarrollar Una vida de comunión Con Dios Para Que nos permita Ser cada día Más fuertes Ir creciendo En la fe Cuando nosotros Dígame No, no, no Aquí que contento De lo que el Señor Nos está diciendo A través tuyo Bendito sea Dios Sigo glorificando Al Señor Porque la bendición De generación En generación No lo olvidemos Los que están Escuchando A Radio Natividad La visita Al Santísimo Trae como consecuencia Una bendición Y por eso Estoy escuchando Y estamos Escuchando A la nieta De la señora Sofronia Méndez Que pasó Por allá Por la iglesia Coromoto Y muchas veces Pasó Pasaba 40 horas Frente al Santísimo Y cuando tú Estás orando Hablando así En esa forma Me da muchísimo gusto Continúa Mi amor Que me encanta Bueno Hablando de Mencionando un poco Lo que estaba hablando De la bendición De generación En generación En Isaías En el capítulo 59 En el versículo 21 Nos dice Yo hago Yo hago una alianza Con ustedes Y les prometo Que mi poder Y las enseñanzas Que les he dado No se apartarán Jamás de ustedes Ni de sus descendientes Por toda la eternidad Ay que lindo Aleluya Eso está en Isaías Para que tomemos nota Isaías 59 En el versículo 21 Voy a repetirlo Rápidamente Sí repítalo Mi amor Que es muy lindo A ver Dice Yo hago El señor dice Yo hago Una alianza Con ustedes Y les prometo Que mi poder Y las enseñanzas Que les he dado No se apartarán Jamás de ustedes Ni de sus descendientes Por toda la eternidad Uy Dios mío No se apartarán Jamás de ustedes Ni de sus descendientes Por toda la eternidad Entonces Isaías 59 Versículo 21 21 Para que los subrayan ahí Sí voy a desarrollarlo Porque yo quiero Y anhelo Reclamar Reclamar Sí señor Al señor Por todo Porque las promesas Del señor Mías son Mías son Así es En la Biblia Yo las leo Y yo sé que es la verdad Isaías Isaías 59 En el versículo 21 Uy Entonces Voy a hacer una llana Es bello ese texto Es una promesa del señor Sí Eso Estamos hablando De la bendición De generación en generación Es importante Que nuestra Biblia La subrayemos Para que tengamos Esa palabra Que nos llega Que toca nuestro corazón Busquemos Y la subrayemos Para que Tengamos esas promesas Y conozcamos La Biblia es para Para estudiarla Para trabajarla Para marcarla Para Para que Aprendamos Para escribir Para escribir Para escribir En un cuadernito Escribirla Para ponerla Exactamente Allá en la En el espejo Para yo repetirla En la nevera Hoy Hoy La voy a repetir Mire esa promesa Usted ¿Por qué tiene que ir Al Santísimo Para que tenga Esa experiencia De la bendición De generación En generación Y yo la he visto Yo me da mucho gusto Hermano Perdóneme Que insista Tanto en esto Pero Con mi corazón Quiero que ustedes Vean la gloria de Dios Yo hago una alianza Con ustedes Eso lo habla El Padre del cielo Por eso necesito Limpiar mi mente Para que El Padre piense El Hijo hable Y el Espíritu Santo Actúe Mira esto Repítelo Porque en voz tuya Me encanta A ver Dice El Señor dice Ajá El Señor dice Yo hago una alianza Con ustedes Y les prometo Que mi poder Y las enseñanzas Que les he dado No se apartarán jamás De ustedes Las enseñanzas Que les he dado No se apartarán Jamás De ustedes Ni de sus descendientes Por toda la eternidad Por toda La eternidad Entonces Es una promesa Del Señor Que nosotros Necesitamos subrayar Y tener Muy pendiente Entonces Entonces Ajá Siga Siga mi amor Ajá Bueno Diga lo que va a decir Para continuar Entonces con el No, no Es que me da mucho gusto Y insisto Cuando mi mamá decía Cuidado mi hijito Y se está metiendo En evangélico Pero cuando hay La experiencia De la manifestación Del Espíritu Santo En la iglesia La renovación De la iglesia La manifestación Del Espíritu Santo La La vivencia De la alegría De De los que Lamentablemente Estaban en Pre-Vaticano Y los que Comenzaron a tener La experiencia Del post-Vaticano Manifestaciones Sobrenaturales Del Espíritu Santo Que volvían Nuevamente A la A la iglesia De los primeros tiempos Y que se hacía Con la Con esa iglesia Precisamente La manifestación De la palabra De Dios En el corazón Entonces Cuando se apropian De eso Hay manifestaciones De feedback Después que mi mamá Me decía Cuidado mi hijito Y se está metiendo En mengálico Entonces resulta Que yo Le agarré Un buen día Yo dejé De cómo hacer Para que Para que haya Feedback Discúlpeme Que yo abuse Esa palabra Pero es que Eso tenía que ser Y le invité A orar A mi mamá Vamos a hacer oración Mamá Y comenzamos A hacer oración Y entonces A mí Yo seguí Viviendo esa experiencia De oración Con mi mamá Y Orando los dos Un día En Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sobre mi mamá Ven Espíritu Santo Inquieta Espíritu Santo A mi mamá En la palabra Que sorpresa Más grande Que Dos semanas Tres semanas Un mes No sé cuánto Llegó mi mamá Muy contenta Mire mi hijito Lo que compré Y era una biblia Con letra grande Y Comenzó La experiencia De mi mamá Con la palabra De Dios Y ahí Hubo En esa señora De oración La manifestación De Vaticano Segundo La manifestación En la iglesia De lo que el Espíritu Santo Está haciendo Sigue haciendo Para la gloria de Dios Para la extensión Del reino de Dios Así es Así es Entonces Nosotros necesitamos Conocer y aprender La palabra de Dios Nosotros Escuchamos siempre Durante la Eucaristía Que nos comparten La palabra de Dios Eso es lo que escuchamos Necesitamos pedirle Al Señor Que abra Nuestros oídos Tanto físicos Como espirituales Para entender Lo que el Señor Nos quiere decir A través de su palabra Siempre que vamos A la Eucaristía Que nos lee La palabra de Dios Pero nosotros Muchas veces Nos quedamos solamente Con lo que recibimos Tal vez Domingo a domingo ¿Sí? Pero nosotros Necesitamos Buscar el pan diario Ya sea A través del celular A través de internet A comprar el pan diario De la palabra Y todos los días Viene la liturgia Donde nos enseña Una lectura La primera lectura Un salmo En las semanas El evangelio ¿Sí? Y el domingo Que tenemos segunda lectura Es así ¿No? Sí señor Entonces Necesitamos todos los días Recibir la palabra de Dios Y conocer Poco a poco Ir aprendiendo La palabra de Dios Para eso también Están las escuelitas Poco a poco Gracias por las escuelitas A los jueves A las cuatro de la tarde En carrera diez Bueno Pero mi mamá Escuche con esto De mi mamá Perdónenme Pero es que es una emoción Se fue al cielo Con Se había aprendido De la palabra de Dios Cinco salmos Memorizó mi mamá Y una emoción Muy grande Por la palabra de Dios Y yo estoy seguro Que ella podía Saborear La palabra del Señor Llegó a mi corazón La palabra del Señor Mi vida transformó Vamos entonces A una pausa Mejor que cante Aquí un buen Instrumento de Dios Para la gloria de Dios Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Hay más alegría en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Hay más alegría en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Por eso nosotros Vamos a llevar A nuestros seres queridos Las personas que amamos Y las personas Que están en la familia Y que Dios mío Que dificultad Y limitación Y manera de pensar Diferente Pero cuando Llegan a la experiencia Del Señor Dios mío Hay fiesta en el cielo Por un pecador Que se arrepiente Isidra Perdón Escarla Isidra Bendito sea Dios Por Isidra Dígame Mi amor Sigue hablando Entonces ¿Por qué estamos estudiando? Porque todo Desde la palabra Que nosotros Nos vamos basando Que el Señor Nos da esa riqueza Dentro de nuestra iglesia Pero conocer la palabra Entonces Dice ¿Por qué estamos estudiando Las armas Del creyente? En segunda de Corintios En el capítulo 10 El versículo El 4 al 5 Nos dice Las armas que usamos No son las del mundo Sino que son poder de Dios Capaz de destruir fortalezas Repito Las armas que usamos No son las del mundo Sino que son poder de Dios Capaz de destruir fortalezas Capaz de destruir fortalezas Fortalezas Capaz de destruir fortalezas Y así Destruimos las acusaciones Y toda altanería Que pretende impedir Que se conozca a Dios Todo pensamiento humano Lo sometemos a Cristo Para que lo obedezca a Él Amén Así es Entonces Por eso es que estamos estudiando Las armas del creyente Porque la palabra lo dice Las armas que usamos No son las del mundo Sino que son poder de Dios Capaz de destruir fortalezas Entonces ¿Cuáles serían esas armas? ¿Sí? ¿Y cuáles son esos beneficios? También importante De usar estas armas Los beneficios que nos trae Aprender a usar estas armas Nos da crecimiento espiritual Nos ayuda a tener crecimiento espiritual En la medida que nosotros Vamos conociendo la palabra de Dios Vamos buscando del Señor Buscamos Ya vivimos la Eucaristía De otra manera Porque nosotros ya Lo hacemos con Reverencia Entendemos lo que estamos haciendo Con reverencia Con reverencia Exactamente Estamos entonces ya Con un fervor diferente Entonces Eso nos ayuda A ir creciendo En la fe Porque nosotros No nos podemos quedar Como los bebés ¿Sí? Los bebés pasan por el proceso De que solamente Toman todo líquido Y después Ayer estaba escuchando A mi cuñada Que ella decía Y los bebés Entonces ya el pediatra Les mandó a comer Una sopita Que le colocara una papita Y después con papita Y zanahoria Y no sé qué Y entonces van En un proceso Y van aprendiendo A comer sólido Y papilla Y ensaladita Y no sé qué Y cada cosita Que se le va dando Al niño Y eso lo va Fortaleciendo Va creciendo Y fortaleciéndose Así somos nosotros En la fe No nos podemos quedar Con cositas líquidas Vamos a decirlo así Sino que vamos Aprendiendo a comer Más sólido Por eso vamos creciendo Teniendo un crecimiento Espiritual No nos podemos quedar Con lo mismo Que nos ayuda también Que otro beneficio Nos ayudaría La protección Contra el enemigo Que es una batalla Constante Y nosotros mismos También No solamente A veces decimos Todo No es que el enemigo Es que puso Pensamientos en mí A veces nosotros mismos Creamos fortalezas En nuestra mente Que nos impiden Llegar al conocimiento De la verdad La paz Y el gozo En el Señor Esas armas Nos permiten Tener como beneficio La paz Y el gozo En el Señor Entonces Vamos a entrar En materia ¿Cuál sería La primera arma? Padrecito Usted tenía los textos La primera arma Sería El poder Del nombre De Jesús Hay poder En un texto Por ahí Hay poder En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Porque justamente Porque nosotros Necesitamos Tener esa experiencia Con el nombre Que está Sobre todo Nombre Ay, ay, ay Me agarró Fue Juan 16 Bueno, yo lo tengo aquí Entonces Sería Filipenses Filipenses 2 De 9 al 11 ¿Lo consiguió? Sí, sí, sí Del 9 al 11 Por eso Dios le dio El más alto honor Y el más excelente De todos los nombres Para que ante Ese nombre Concedido a Jesús Doblen todos Doblen todas Las rodillas En el cielo En la tierra Y debajo La tierra Y Todos Reconozcan Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Palabra De Dios Entonces ¿Cómo? Ajá ¿Cuándo nosotros? Ajá ¿Qué es lo que nosotros Necesitamos en este momento? Tener esa confianza Y esa seguridad Que ante el nombre Mire esto Por eso Dios le dio El más alto Honor Y el más excelente De todos los nombres Para que Ante ese nombre Concedido a Jesús Doblen todas Las rodillas En el cielo En la tierra Debajo de la tierra Y Todos Reconozcan Que Jesucristo Es el Señor Para gloria De Dios Padre Por eso Yo le digo Al Señor Señor Jesús Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Es Carly Amén Así es Amén Entonces Reconocer que el nombre De Jesucristo Tiene poder Vamos a ver también El texto De San Juan En el capítulo Dieciséis Versículo Veinticuatro San Juan Dieciséis En el capítulo Capítulo dieciséis Perdón Versículo veinticuatro Hasta ahora Ustedes Hasta ahora Hasta ahora Ustedes no me han pedido Nada En mi nombre Dice el Señor ¿No? Hasta ahora Ustedes no me han pedido Nada en mi nombre Pidan Y recibirán Para que su alegría Sea completa Pidan Y recibirán Y yo creo que la petición Más que tener cosas Es Que yo pueda Dejarme guiar Por el Señor Que el Espíritu de Dios Esté sobre mí Para que yo pueda Entender Comprender Y Y saber que Hay un poder muy grande Que debe Puede estar en mí Cuando yo Le doy la entrada A ese poder Señor Jesucristo Te reconozco Como mi Señor Te doy permiso Que entres en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Es Carly Así es Así es Exactamente Entonces Quiere decir Que no existe Una autoridad Una autoridad mayor Que el nombre De Jesús Ante ese nombre Todo Todo espíritu maligno Tiene que obedecer Todo pensamiento contrario Tiene que obedecer Cuando nosotros Nuestra mente Llega un pensamiento Que nos Hace daño Que nos afecta Nosotros tenemos Que decir El nombre de Jesucristo Tiene poder Nosotros declarar Así como usted dice Siempre que decimos Me cubro con la sangre De Cristo Me cubro Con la sangre De Cristo Yo creo En el nombre De Jesucristo El nombre de Jesús Tiene poder Y ante el nombre De Jesús Toda rodilla se doble Entonces nosotros Declarar Y eso es lo que hace Que nosotros Todo pensamiento Huya de nuestra mente Y nosotros Podamos vencer Todas las batallas Que tenemos Todos los días Entonces no existe Una autoridad mayor Que el nombre De Jesús Ante ese nombre Todo Todo se somete Entonces Busquemos también La segunda arma Poderosa Que el Señor Nos regala Es la oración La oración Entonces vamos A buscar En Mateo Mateo 6 Yo por ahí Se lo di Padrecito Mateo 6 En el versículo Es Ese Mateo 6 al 8 Usted dice mucho Ese texto Si lo uso Porque de verdad Tiene Tiene un mensaje Para mí Entra en tu cuarto Entra en tu cuarto Cierra la puerta Eso Esa la traducción Quiere decir Deja el celular Deja el celular No lleve celular Para el cuarto Donde va a estar En oración Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está En lo secreto Ora al Padre Que está en lo secreto Por supuesto En el nombre De mi Señor Jesucristo Porque nadie va Al Padre Sino por el Hijo Entonces Entra en tu cuarto Cierra la puerta Ora al Padre Que está en lo secreto Y el Padre Que está en lo secreto Te Premiará En público Como te premia En público Cuando tú tienes Docilidad Para que el Espíritu Santo Que está en usted Por el bautismo Por la confirmación Por la primera comunión Por los sacramentos Que ha recibido Usted va a tener Una manifestación Del Espíritu Santo Y entonces Va a entender Por qué cantamos Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Es el poder de Dios Una alegría Que se manifiesta En Y que no la Y la da La embriaguez Del Espíritu Santo La embriaguez En el Espíritu Santo Por eso Busque de Dios Busque la oportunidad De ir al Santísimo Y estar Haciendo silencio En la mente Cubriéndose con la sangre Del Cristo Jesús Para que usted Pueda entrar En el silencio Del Señor Y la sorpresa suya Es que un buen día Escuche al Señor Que le habla Dentro suyo Porque dentro suyo Está Dios Aleluya Y sorprendanse Porque Va a haber Una manifestación Que usted va a decir Dios mío Señor Cómo me he perdido Yo esto Por estar Con mi razonamiento El hombre Que entra en lo humano No entiende Las cosas del Espíritu Para él es locura No las puede entender Porque se entienden A partir de una experiencia Espiritual Amén Así es Entonces Entonces ¿Qué nos dice? ¿Cómo es lo de la oración? Nosotros dice Pero tú Cuando ores Entra en tu cuarto Cierra la puerta Y ora tu padre En secreto Y tu padre Que ve lo secreto Te premiará En público Te premiará En público ¿Cómo te premia En público? Scarlett Dímelo tú Para que Me gusta más Cuando tú lo dices Te premiará Te premiará En público Cuando nosotros El Señor Nos coloca como señal De bendición Cuando va obrando Nuestras vidas Cuando se va manifestando Nuestras vidas Las personas ya empiezan A notar Y dicen Pero hay algo En usted Que es diferente Hay algo Que lo hace usted Diferente Usted se distingue Como una persona Distinta Que tiene Que tiene Yo siento Que hay algo En usted Entonces eso Eso es lo que La bendición del Señor Cuando se manifiesta En nosotros Cuando vemos La bendición Del Señor En nuestros hijos Cuando vemos Esa manifestación En nuestra familia Entonces La gente dice Puede decir No eso es suerte No no es suerte Es la presencia En la manifestación De Dios Entonces tú Empiezas a orar Y el Señor Se va a manifestar En los tuyos Porque tú estás buscando La bendición Para los tuyos Pero alguien Tiene que empezar Alguien tiene que dar Ese paso A ver A ver Escarle En nuestras vidas Cuénteme Cuénteme Qué satisfacción Es Cuénteme Y usted Y yo estoy seguro Que si Víctor Está por ahí cerca Está escuchando Sabe la satisfacción La alegría De oír A María Alejandra Tu hija La hija de ustedes Hablando del Señor Con esa Con esa fe Que Dios mío Señor Y ver la bendición De ella En ese amor Que encontró Y que el Señor Precisamente Los hace en contradicción Porque Hay una manifestación Sobrenatural En el amor Y entonces El esposo Que tiene Saludo a Kevin En este momento Y María Alejandra Pues da gusto Escucharlos Hablar del Señor ¿No le parece A ver Escarle? Sí Esa es precisamente La manifestación De Dios En nuestras vidas Nosotros decimos Cuando yo escucho Eso Cuando está dando Ella un mensaje Con esa seguridad Y esa confianza Y esa bendición Que el Señor Le ha permitido Vivir su propia experiencia Porque Recordemos Que para el Señor No existen nietos O sea Es la experiencia Que cada uno Tiene Frente al Señor O sea Espiritualmente Somos hijos de Dios Cada uno Entonces Es la manifestación Del Señor Para cada uno Sí Porque Yo puedo decir Ajá Estaba hablando La bendición De generación De generación Que es importante Sí Que lo que Mi abuela Sofronia Hacía Cuando buscaba De Dios En el Santísimo Y entonces Esa manifestación Viene a ser Para mí También Esa bendición Pero Yo tengo que buscar De esa presencia De Dios Que ella buscaba Porque esa manifestación Va a ser De una forma Personal O sea Lo que Dios Va a manifestarse En mi vida Sí Entonces Entonces Lo que Dios Va haciendo Para Para gloria de Dios Uno va escuchando En los hijos de uno Lo que Dios Va haciendo Esa semilla De la fe Que está en cada uno Que Que siempre está ahí Y así Digan lo que digan Yo digo Uno sabe Que ahí está La semilla Y entonces Bendito Bendito sea Dios ¿Qué pasó? Oh Aleluya Bueno Este ¿Qué necesitamos nosotros Entender? ¿Qué necesitamos Comprender? Que el Señor Quiere La manifestación Me gusta eso Escarle Que acabas de decir Ya no como nietos Sino como hijos Porque En el Señor Entramos a ser hijos En el Hijo ¿Cómo? Cuando tenemos Un encuentro con Jesucristo Por eso le doy permiso A mi Señor Que entre en mi vida Para que ya no sea yo Sino tú en mí Obrando Bueno Se nos acabó El tiempo Nos vamos Escarle Está todavía ahí O se me fue Ajá Bueno Escarle Le doy gracias a Dios Por ti Gracias a Dios Por Víctor Gracias por Por tus hijos Y por este momento Hermoso Que nos ha permitido En Radio Natividad Poder Decir con alegría Que se puede Por favor No se olviden De ir A la visita El Santísimo Y estar Y buscar La manera De usted Entrar En silencio De su mente Para que pueda Sorprenderse La voz Es en el espíritu Y la va a escuchar Y va a escuchar A Dios Que le habla Y va a escuchar Cuando usted tiene Un cambio de su vida Que es sorprendente Porque puedo tratar A mi familia De otra manera Que mi familia No me entiende Porque es locura Pero Yo tengo testimonio Para la gloria de Dios Y la extensión Del reino de Dios Y llevar a toda mi familia Porque cree en Jesucristo Y te salvarás Tú y toda tu familia Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Ali e Isidra Habrán en buena música Raquel Nos vamos Nos da mucho gusto Este momento Y la gloria de Dios Extendiéndose A través de Radio Natividad Y la gloria de Dios